Un análisis de los hechos que hace noticia desde distintas perspectivas. ¿Hay universidades que no quieren que los estudiantes tengan relación con las decisiones de la universidad? Yo creo que es así. ¿Quiénes no quieren? ¿Los rectores o los dueños de esa universidad? En algunos casos, si me equivoco, serán los dueños que se transmite a través de los rectores, digamos. Francesco Gazzella presenta Los debates del presente que van a marcar nuestro futuro. En Cadena Nacional, lunes a viernes, 21 a 30 horas, por Vía X, Canal Abierto. Vía X, Canal Abierto.